Este camino cuyano que nos tocó recorrer Parece ser uno solo pero son dos a la vez Un tiempo nos tuvo juntos a enderezarnos tal vez Después como dos hermanos cada uno a su quehacer Nunca podrá imaginar cuánto aprendí de usted Puedo recordar amigos que me hacen cristal la piel Pero me tiembla la ausencia cuando me acuerdo de usted Me vuelvo en cualquier recuerdo desde aquí hasta la niñez Y lloro sin darme cuenta mezclando todo a la vez Nunca podrá imaginar cuánto yo quiero a usted Pampa Carranza Y porque en el mismo río los dos calmamos la sed Nunca podrá imaginar cuánto aprendí de usted Gracias por ver el video ¡Gracias!